Y así, en un paso atrás, él va a luchar, no vamos a ganar. Bueno, es un honor para nosotros estar aquí con los trabajadores, ellos y ellas son la oposición social al Partido Popular. Lo que están defendiendo aquí es la democracia, porque no hay democracia sin derechos sociales, no hay democracia sin derechos de sindicación. Los trabajadores y las trabajadoras de Telemarking son uno de los sectores más vulnerables de los trabajadores en nuestro país, con muchas dificultades para organizarse sindicalmente, porque son despedidos, cobrando sueldos de escándalo, con contratos temporales y con unas condiciones de precariedad que deberían causar vergüenza en un país como el nuestro, que es la cuarta economía de la zona euro. Nosotros estamos aquí simplemente acompañando, ayudando a que esta movilización y esta huelga tenga más visibilización. Esta es la oposición social al Partido Popular y para nosotros es un honor estar aquí. Estamos llamados hoy más de 100.000 trabajadoras y trabajadores de todo el Estado a la huelga. Hay manifestaciones en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid. Queremos un convenio colectivo digno, unas condiciones dignas. Estamos hartos de empleo precario. Parece ser que dicen que se crea empleo, pero ¿qué empleo se crea? Jornadas parciales, salario de 600 y 700 euros al mes. Estamos hartos, queremos tener un convenio colectivo digno y esta es la segunda huelga de 24 horas. ¡Esta lucha la vamos a ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!